Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben donde pone su mano Y esto es mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Tanta les veo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma No se conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perdiando sucio tú eres senda de yaca Yendo le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde poner su mano Toco mi punto débil Y por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Y no se conforma una mente no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tu y yo viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tu sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer falta diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son fuego y pez Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hijo de puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando yo la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más queja rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace para La situación De que yo me muero Y dice que No se sienta en esa mano Ya no me cago en el cielo Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad yo lo sé No es casualidad yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Quédate en lo que amanece Y tú sabes que yo lo odio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Uh, 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 uh Va ir rompiéndote toa Y no se olvida muera ahora Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Va ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Si quieres quédate en lo que amanece Y como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente, que te pongo caliente Mandolera, recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas, me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote toa y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby, real hasta la muerte, baby Uwa, bebecita, uwa Amor, maravíme, Hazel, entocable, oíste, bebé Brrr, maravíme, Q Bebecita, bebecita La casa del Haze, oíste, baby Uwa Donde se fuma y saceramos el bien rico, bebecita Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Yo estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto Bueno, me estás rica cuando te despisto Un usuario, no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Durmo otro amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Es que quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa Es que es temprano nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le hablamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte Y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime qué vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh, eh Pebecita Pebecita Uuuhuuh Uh, uh Tragio en Taino Conredan lo Facebook David Manuel ¡Bam! Ree," Ozuna traps «Zuna» Con bebé yo soy adicto a tu piel Yo te acabo de explicar Y tú no quieres ver Mi mujer me estaba llamando Digo Debería estar contigo perreando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contaste Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoque facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoque facilito me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robó Yo estaba en la disco perreando 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 Yo te regalaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los huesos Por esta ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llegó a la querella No me eches la culpa Culpe la vida Un día me enredé Y con un par de tragos baby me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver Villana, tú me hiciste caer Ese booty que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser un fiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te voy yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robo ¡Oh, oh, oh, oh! Yo estaba en la disco peleando ¡Oh, oh, oh! Yo estaba en la disco peleando ¡Eh, eh! Yo estaba en la disco peleando Yo estaba en la disco perreando Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita era un peligro Sabe donde pone su mano Yo to' mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo digas así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá los manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perreando sucio tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la amo toda y te enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto Yo no tengo que decirle solito rompe el hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi puto Debbie Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer porque es diferente y no te olvidaras de mi Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo se que ya tu cuerpo esta pidiéndose Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que a rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decir la solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo Pronto el espejo No, dime lo que la hace para La situación De que yo me cuido Y dice que quita Que yo me cuido Siempre te llamo de madruga porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver Con él no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y el síndrome tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder to'a Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquece Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a Y en síndrome tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Como Karol G en mi cama Como Becky G sin pijama Ella no sabe amar Y no se quiere enamorar Y explícale lo que sientes Y dile que tú le mientes Y que yo vivo en tu mente Que te pongo caliente Bandolera Recuerdo la tembladera Yo sé que tú me deseas Tú me tienes una odisea Pa' ir rompiéndote to'a Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote to'a Y encima en mi tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Uuuuuh Bebecita Uuuuuh Manuel Marajime Hayzo Intocable oíte bebé Marajime Q Bebecita Bebecita La casa del Hayzo oíte baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te hice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Yo estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto Puedo en mitad rica cuando te despisto Un usuario no te necesito Lo que yo hago contigo, lo que yo hago contigo es que intento Tengo tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Es que quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, la alamos, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parirán pa' el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Que se dice a ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh, estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, eh, bebé Yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Eh, eh, estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a aparecer Eh, eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, 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 bebecita 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 Uh, ah Brimey, me está en ti Corre en los b-boys, te ve Manuel BAM Ozuna Dejala hasta la muerte, baby Uh, ah Dejala hasta la muerte, baby Uh, ah Uh, ah Un bebé, yo soy adicto a tu piel Uh, ah Uh, ah Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Guse Woo Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Oh Dellenar contigo, perryando Hoy Una Woo Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Uh, ah baby Porque ella estaba contigo perryando Y de ella me olvidé Dos mías Perdóname, no sé porqué yo le fallé Uh a Yo estaba entranceo perryando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor lo estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y juegaste con el pelo Tu cuerpo puro veneno Bebé, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me re de ella Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Tumblr Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco PERREANDO Eh, 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 eh Tú me ganaste, me metiste en tu juego y me dañaste El ticket se va a ganar, puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los besos, por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a su tía ya llegó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la rica Un día me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llego a la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche, sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando y tuve que darle delete Y yo que no me dejo volver, y Ana tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siento yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, siento yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Ua, yo estaba en la disco peleando Y con ella me rojo Yo estaba en la disco peleando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!